¡Buenas tardes a todos! Gracias por acompañarnos. ¡Ay, tengo otra! ¡Totalmente cumplió su misión, Frida! ¡Que importa lo que yo diga! Es bonito reencontrarse con los amigos en una novela como Morías. ¿Por qué debemos seguir viendo nuestro secreto? Mi secreto. Fernando Changuerotti, o sea, son divertidísimos. Alma Delfina es así como la... Es impresionante la caída como se ve. Amiga, que se recupere. Es que no es fácil cuando salimos de la competencia. Y yo no podía respirar. Una costilla en los... Oye, mi Jimmy, ¿qué...